Cómo crear una cuenta de vendedor en Fiverr desde tu teléfono. Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si tú quieres crear tu propia cuenta de vendedor o de freelancer dentro de Fiverr desde un teléfono o una tableta. De hecho eso, vamos a comenzar. Lo primero que haremos será descargar la aplicación. Una vez que nosotros descargamos la aplicación y nos creamos una cuenta, vamos a llegar a un menú como este. En este momento puedes notar que dentro de la aplicación puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, si yo presiono en mi sección de perfil, sin embargo, si yo presiono en el botón que dice conviértete en vendedor, aquí nos está pidiendo que nos conectemos a través de una laptop o una computadora. Esto para crearnos un perfil de vendedor. En este caso, si tú no tienes una computadora o una laptop, pero igual quieres ofrecer tus servicios dentro de Fiverr, lo que puedes hacer es lo siguiente. Vamos a salirnos. Después vamos a entrar en cualquier buscador. Este puede ser Google Chrome, Firefox, digamos Mozilla, el que tú quieras. Entramos aquí en Firefox. Y después vamos a buscar Fiverr.com. Una vez que lleguemos a la página principal, y se debe de mirar de esta forma, vamos a presionar en este botón que dice unirte. Justo aquí. Y después tenemos la opción de conectarnos con una cuenta de Facebook, de Google, de Apple, o con nuestro correo electrónico. Por eso es importante que primero descarguemos la aplicación y nos creemos una cuenta. Una vez que tienes tu cuenta, vas a iniciar sesión, como normalmente. Ahora lo que tenemos que hacer es presionar en los tres puntos en la parte de arriba. Y después seleccionamos la opción que diga, sitio de escritorio. Esto va a hacer que se reinicie la página. Esto puede tomar unos segundos. Y listo. Así es como se mira la página de Fiverr o el sitio web de Fiverr.com, si lo miras a través de una computadora. Lo que tienes que hacer aquí es hacer zoom. Hace tu icono de perfil en la esquina superior derecha. Vas a presionar aquí, para que se muestre este menú. Seleccionamos la opción de Conviértete en Vendedor, para llegar a este menú. Una vez que estamos aquí, dice, Trabajos freelance al alcance de tus manos. Ofrece tus servicios de freelance en una plataforma segura y fácil. Presiono en Empieza ahora, puesto aquí, y esperamos. Aquí se te muestra un resumen de qué es lo que tienes que hacer para convertirte en vendedor. Y lo primero que haremos será aprender cómo se crea un perfil exitoso dentro de Fiverr. Después tenemos que crear nuestro propio perfil, con nuestra imagen, descripción e información profesional. Y por último vamos a crear nuestros gigs, o nuestras publicaciones, en la cual vamos a ofrecer nuestros servicios. Presiono en Continuar. Después, presiono en Continuar. Aquí te está explicando más cosas que tienes que tomar en cuenta. Presiono en Continuar. Y listo. Una vez que lleguemos a este menú, lo que tienes que hacer es completar este formulario. Es muy sencillo y no te va a tomar más de 10 minutos. Simplemente te pide información relevante sobre ti, como en este caso tu nombre completo, el nombre que quieres que aparezca, como lo puede ser tu apodo, o simplemente tu primer nombre y tu primer apellido. Tenemos la foto de perfil, una descripción, y los lenguajes que tú hablas, o los idiomas. Vamos a rellenar la información. Y bien, una vez que llegamos aquí a la etapa 12.4, nos va a pedir información acerca de nosotros profesionalmente. En este caso vamos a hablar acerca de para qué vamos a utilizar Fiverr. Y una vez que completemos este formulario, lo que vamos a hacer será salirnos, entrar en la aplicación de Fiverr como normalmente, y aquí nosotros vamos a poder administrar nuestras publicaciones y nuestras solicitudes de mensajes. Como aquí aparece el inbox. De esta forma es como tú vas a poder crear tu propia cuenta de vendedor dentro de Fiverr, una vez creando este formulario dentro de cualquier buscador. Y después ya no vas a necesitar utilizar el buscador de Firefox o Google Chrome. Y vas a poder hacer todo a través de la aplicación de Fiverr como normalmente. Honestamente no sé por qué Fiverr se complica tanto para que puedas crear un perfil de vendedor dentro de la aplicación. Sin embargo, puedes notar que hacer esto no es nada difícil. También te quiero mostrar que hacer esto tarda aproximadamente unos 5 a 10 minutos. Así que en dado caso de que no tengas una computadora propia, puedes pedirle a alguien que te la preste solo un día o quizás medio día para que hagas esto y listo. Y si en dado caso no tienes absolutamente a nadie que te prese una computadora, en ese caso simplemente a través de tu teléfono. Entras aquí, Firefox, completas el formulario y ya. Si entramos en nuestra aplicación de Fiverr, aquí puedes notar que tenemos nuestro inbox, pero también tenemos la sección de Organizar nuestras órdenes. Aquí las personas van a comenzar a enviarte mensaje acerca de tus servicios o simplemente a comprar tus servicios directamente y aquí tú vas a poder organizarte para dar el servicio que ellos te están pidiendo. Obviamente en tiempo y forma y manteniendo siempre contacto con tus clientes. Y bien, eso fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.